¡Hablamos del milenialismo! ¡Cojones ya! Saludos y bienvenidos al podcast de Hora del Saqueo, programa número 8 tanto para nuestros oyentes de iVoox como para nuestros seguidores del canal de Hora del Saqueo Hoy el tema que nos ocupa son videojuegos de la década de los 90 Tenemos ya ganas de hacer un podcast de videojuegos y creo que ninguna década mejor para empezar que esta Comentaremos nuestras elecciones personales de videojuegos que han sido míticos para nosotros Habrá muchos que se queden fuera y otros que mencionemos así por encima pero antes de nada quería hacer una reflexión y es que yo más o menos preparando este podcast he reflexionado un poco cómo ha cambiado todo este tema de los videojuegos con respecto a los 90 esa época en la que esperabas bastante tiempo hasta que salía un videojuego que no había lanzamientos anuales de una saga y... o muy raramente no entonces este... me ha llevado a pensar en que por ejemplo en ciertos campos no sé qué opinéis vosotros se haya perdido un poquito calidad un poquito de calidad en todo este... en todo este mundo, ¿no? no sé qué opinéis vosotros en ese sentido en cuanto a la paciencia para hacer un videojuego la historia, el tratamiento, todo eso ¿qué pensáis? no lo veo claro a ver, yo creo... a ver, yo creo que más que calidad técnicamente, no obviamente la tecnología ha avanzado y se puede... la tecnología está, hombre y es mucho más fácil desarrollar juegos ahora que entonces pero yo sí que particularmente el trabajo ya no solo técnico sino de guión o de ideas nuevas o relativamente nuevas tenía más gracia en esa época que ahora está bien normal había menos innovado que ahora o sea, todo era más nuevo ahora es más difícil hacer una idea nueva o algo nuevo bueno... creo yo, ¿eh? sí no sé, Juan, ¿qué piensas tú, por ejemplo? yo creo que sí es cierto que se tiran a lo fácil no es que les falte no es que tengan falta ideas es que cuando ven que una idea funciona la sobreexplotan porque genera pasta y... y no solo por... no, ya no solo por argumento solo hay que ver los Call of Duty, ¿no? sí hombre, es que... un Call of Duty al año no hace daño, ¿no? exactamente yo creo que... luego la calidad del juego en la que es pero luego es comprensible yo, por ejemplo, incluso es comprensible, por ejemplo en juegos como FIFA como Pro Evolution como NBA 2K por ejemplo que a mí me gusta son juegos deportivos y lo que hacen es que te sacan las plantillas y ya solamente por ese motivo de la pereza de no tener que cambiar las plantillas y eso tú ya pues lo te lo compras, ¿no? pero sí que me da me da a pensar a veces que las mejoras gráficas en todo ese tipo de juegos por ejemplo las mejoras en cuanto a visualmente las tienen como programadas porque sí que es cierto que cada edición que sacan de esos juegos suele verse un poquito mejor pero pero no sé es que yo no sé si está del todo justificado que nos compremos un juego por ejemplo deportivo al año o un Call of Duty al año porque los Call of Duty no sé tampoco es que en los modos campañas sean la hostia ha habido algunos que han sido mejores que otros pero pero Call of Duty es más de lo mismo casi siempre o sea no tiene casi sentido que te compres uno al año no sé no bueno no es que sea más de lo mismo es que hubo una temporada hubo cuando sacaron el Modern Warfare hicieron tres juegos exactamente bueno intentaron hacer tres juegos exactamente iguales al uno y la cagaron si te subes con suelo yo no lo diferencio mucho yo si el tema no de la calidad gráfica tampoco es es el tema también es la calidad de la jugabilidad es la calidad de de por ejemplo los Call of Duty que es muy curioso tú miras el uno que fue el que dio el bombazo y te vas al último y es que es una cosa totalmente distinta no saben por dónde tirar para venderlo y pero pero lo venden mucho es que lo venden mucho por eso quiero decir que antes había por así decirlo yo creo que había más mérito en muchas cosas porque yo creo que había mucho más se cuidaba mucho más el desarrollo de los videojuegos sinceramente o sea si yo creo que está justificado a ver el que le guste Call of Duty y le eche 50.000 horas a cada Call of Duty nuevo está justificado que se lo compre obviamente pero pero yo creo que que la calidad desde un punto de vista aunque los desarrollos son más fáciles se ha avanzado tecnológicamente creo que en los 90 tenían hacían que cuando tú te comprabas un juego pudieras esperar un disfrute bastante mayor del que puedes disfrutar ahora porque sabes que te va a durar un año en muchos casos el juego y no lo puedes rejugar igual igual voy a decir una cosa igual esto casi casi coincide a cuando empezó a aparecer Lucky Box cuando apareció la empresa maligna de Microsoft parece ser porque vale no vale Sega murió en fin como consola pero bueno sí sí es cierto que había una competencia pero bueno hacían de hacer un buen juego pero no bueno es cierto que hay más competencia sí pero la competencia ahora es más dura la competencia no es mala además que yo te estoy poniendo casi todo empresas que desarrollan para como ejemplo empresas que desarrollan para varias plataformas sí pero en eso me refiero que eran antes a lo mejor era un pequeño grupito o sea una pequeña compañía que hacía un videojuego y se lo vendía a Sony o se lo vendía a Nintendo pero eran un montón de pequeñas empresitas o de pequeños grupos que hacían un grupo relativamente o sea hay muchas que eran pequeñas o sea que eran en Naughty por ejemplo era pequeña cuando creo las cosas que lo ha creado sí pero los medios técnicos de entonces no son los de ahora no se puede comparar sí ahora una empresa pequeña no te puede hacer un Call of Duty te puede hacer un juego de indie eso sí más al estilo antiguo pero hacer lo que se hacía antes hay herramientas ahora como Unity creo que es por ejemplo Unity es una esta herramienta para crear videojuegos 3D y por ejemplo hay mucha gente que está utilizando y joder pues metiendo sus horas personales pues crea videojuegos independientes sí pero requiere un trabajo bastante grande sí obviamente un videojuego no lo sacas aquí en tu casa echándole dos horas por la tarde no pero se puede tardar perfectamente un juego digamos te estoy diciendo un juego que tiene una campaña de yo que sé Call of Duty que dura 5 horas sí en máxima dificultad y con jugando con pistola solo a lo mejor tarda dos años en desarrollarla a ver sí pero me refiero que antes vale técnicamente técnicamente sería más fácil o lo que fuera o claro no necesitas ese volumen de potencia pero sí gracias a eso si quieres me da igual había ese pequeño grupo que bueno pues daban más al ser una empresa más pequeñita pueden tener más gracia la creatividad o sea no es como si llega ahora EA Games y te dice no no aquí yo soy el productor y aquí se va a hacer el juego que quiero yo o sea no le dejan esa libertad creativa al diseñador yo creo que también era como casi como un parto el cariño que le ponían en los 90 a hacer juegos pues era tremendo porque porque han desarrollado largos y van viéndolo crecer poco a poco y demás entonces creo que esa es la gran diferencia muchas veces porque yo creo que en un año hay muchas veces que en un año no te da tiempo a elaborar algo con la suficiente profundidad originalidad y frescura como para no sé es que es es difícilmente comparable también porque y es el tema también de los motores gráficos ahora lo que hacen es desarrollar un motor gráfico cuando sale una nueva generación de consolas a lo mejor y trabajan sobre él por eso te pueden sacar un juego al año porque una gran parte del trabajo ya está hecha claro ya está hecha eso tiene que cambiar otras cosas que tienes todo hecho un motor todo la base pues nada ya si eso vamos a empezar ya con una vez tenéis este debate que me parece interesante de verdad y creo que da incluso para un programa solo entero pero pero bueno vamos a lo que nos ocupa hoy que son los videojuegos de los 90 a friquear sí un poquito y nada que va a empezar aquí Paco a exponernos tenemos tres elecciones cada uno así que vamos a empezar por la primera de Paco a ver cuál es tres cuatro o las que se no hace sí bueno luego ya podemos hacer menciones pero en principio tres en principio tres mira pues yo voy a elegir un juego que a mí particularmente me dio muchísimas horas porque yo soy un viciado de esa época y era el Tekken o sea yo sí sí un juego de lucha que no le habré echado más horas porque no he podido como quien dice y además es un juego que el primero porque todo el mundo sabe que el Tekken ahora van a hacer el séptimo juego o sea eso ya lleva 100.000 años el Tekken 1 es un videojuego de 95 y ya el Tekken 2 y el Tekken 3 que es los que yo más vicie son ya del 96 y creo que del 98 una cosa así o sea juegos a los cuales decía joder que era un viciado más mola porque ya es el avance que hicieron de los juegos de lucha en el cual ya era no era el típico que es en 2D o 2D y medio o sea que juegas plano sino que te puedes mover a la izquierda y a la derecha en una cierta profundidad cosa que a mí cuando jugaba los juegos de lucha antiguo que sí tenía su gracia pero era en plan de o esquivo saltando o no esquivo a mí me gustó cuando vi el Tekken de me puedo echar a la derecha y esquivar tu golpe sí es un buen punto para de innovación sobre todo sí y luego además también en cuestión de botones cada botón era una el brazo derecho brazo izquierdo pierna derecha pierna izquierda o sea parecía que tú si movías al muñeco lo que yo quiero hacer te quiero pegar con la pierna derecha pulso este no así que pulso un botón y hace tres cosas a la vez no pero bueno pues ahí toda su evolución y toda su evolución desde luego una gran innovación y por ejemplo con respecto al punto de vista de los luchadores o el trasfondo lo que sea que te atrae más por ejemplo Tekken que otros videojuegos o en ese sentido o más o menos es por la innovación puramente por lo que lo destacas a ver yo le tengo un aprecio por las horas que le eché y los personajes tienen su carisma pero es de reconocer que es un juego de lucha no tiene ninguna gracia el argumento el argumento es una excusa luego Mortal Kombat que está en Mortal Kombat de otras sagas de lucha también Street Fighter o demás que bueno Street Fighter ya es otra cosa también pero no sé no sé por ejemplo en cualquiera de los dos ejemplos que me has dado me tiene más gracia el argumento de las películas que de juegos de hecho Tekken tiene como 5 o 6 entre animes y películas pero en fin que eso es otra cosa que no me atreveré ni a ver que no a ver si molaba el argumento la excusa del juego es básicamente está el Heiachi que no sé si se dice así bien el viejo este japonés que es de una empresa multimillonaria de esta una corporación japonesa y como es el más chulo del lugar pues hace el torneo del puño de hierro básicamente y pues ahí pues el primer el que gane pues se hace rico porque tiene un bote bien grande entonces hay gente que se va metiendo al torneo principalmente para ganar el dinero hay otros personajes por ejemplo el hijo del Heiachi que se mete para pegarle una paliza a su viejo así en resumen porque le tiene cierta tirria desde que le tiró por una montaña abajo y cosas de esas cosas que pasan entre familias y entonces pues te lo tenía hay otra gente pues que se apuntan simplemente por el mero hecho de decir soy el mejor y voy a ir allí a probarme lo bueno que soy y lo grande que lo tengo además era un juego bastante ágil es decir como no estuvieras atento y el otro supiera jugar un poco te podían encadenar cinco hostias seguidas piendas y dejarte tirado o sea a mí una de las gracias que sí me gustaba mucho es que el que seas un jugador lento no quiere decir que vayas a perder fácilmente o sea me explico yo jugaba por ejemplo muchas veces con jugadores o con muñecos que eran más lentos pero ya a partir sobre todo del 3 del Tekken 3 y el Tekken 2 que tenían contrallaves es decir te daban una patada y yo podía bloquear tu patada y hacerte daño a ti una especie de contraataque y en fin eso ya fue el acabose entonces ya era en plan de es en plan no tengo por qué atacar si quiero puedo estar aquí tranquilamente esperar a que tú ataques si es cierto que eso hacía que cuando ya era un combate ya no controla la máquina que bueno jugar contra la máquina es muy 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 difícil también tenía su riesgo por eso porque la máquina que sabía hacer lo mejor que tú que podía hacer una paliza en ese tipo de cosas entonces sí tenía más estrategia no era en plan me lanzo ahí a lo loco podía jugar un poco más estrategia más emoción y demás también bueno tu hermano que te diga la emoción que tenía yo doy fe de que Paco es una persona voy a decir repugnante con él en el Tekken y como no tengas un poco de idea de juegos de lucha ya ni te cuento sí a ver los juegos de lucha no se me suelen dar mal lo que pasa que sí que es cierto que tu hermano me pilló ahí en el momento álgido el Tekken y que ya ha llegado un momento que de tantas horas que le echaba ya veías el movimiento del muñeco ya decías si me vas a dar la patada baja y agachabas si te sirve si te sirve de consuelo no creo que seas la única persona repugnante del mundo jugando a juegos de lucha no 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 y de hecho los torneos de estos que harían en su momento pues seguro que estaban llenos de ellos y eso es en cualquier juego de estos hay muchísima gente así que no eso particularmente cuando ya me he comprado Tekken más modernos ya para Play 3 y tal me dio por jugar una vez por internet por probar y ahí sí que había gente de tu nivel joder además con la y con Lash que ya es lo último ya con Lash eso ya era la repanación pero sí la verdad es que a mí me impresiona mucho ese juego a mí me encantó pues ahora vamos a empezar con la primera elección de Juanan a ver cuál eliges de la década del 90 como primera elección hay tanto para elegir hay tanto para elegir pero voy a elegir un juego que no es famoso de los famosos famosos de Super Nintendo que se llama Illusion of Time y es uno de esos juegos de RPG de acción muy del estilo de Zelda es decir tú vas con tu muñeco y vas pegando es un RPG que no es Saturno y la verdad es que es un juego que tenía una calidad y una historia que estaba bastante bien y bueno explico un poco la historia brevemente porque esto a grandes trazos básicamente eres como un joven un joven chaval que se llama Will que tiene como poderes telequinéticos sí, sí puedes mover cosas bueno tienes una lleva una flauta siempre pues está bien rasgos del personaje y básicamente su padre se perdió era una especie de explorador que se perdió hace tiempo bueno y por una serie de circunstancias él se da cuenta de que es por así decirlo un chaval especial y se embarca en un viaje que tiene como destino la torre de Babel la misteriosa torre de Babel bueno como suele pasar en estos juegos cogen nombres de cosas mitológicas o religiosas que no tienen mucho que ver luego en como se aplica en el juego pero bueno sí, no pero está muy bien hilado la verdad y por ejemplo también está interesante si le quieres explicar el tema de las transformaciones por ejemplo claro eso es una de las cosas que más magia tiene del juego es que se supone que el personaje aprende a transformarse es decir tú tienes un personaje el Will que tiene unas 6 habilidades que es el el prota con su forma normal por así decirlo es un poco mierda no motiva mucho la verdad bueno es un chaval es un niño tío sí, sí, sí te puedes transformar en Friedan que es una especie de caballero oscuro que mola un montón porque claro de un niño vas a ser un caballero con una espada tienes mucho más alcance pegando sí, tiene más carisma el tema sí, sí, sí y luego también te puedes transformar en Shadow que es una especie de no sabría definirlo muy bien la verdad porque es como una especie de fantasma como de ser de energía es como una especie de fantasma sí por la forma de moverse y la forma de un poquito así sí, porque va como levitando y además me hacía mucha gracia porque cuando presionabas un botón el de defensa el tío hacía como una especie de como Goku le salía como llama un aura un aura protectora es verdad a ver que lo pienso sí, estaba gracioso sí, era como un aura pero parecía que se estaba transformando en superguerrero sí, estaba yo y bueno y cada personaje luego tiene sus propios poderes tiene poderes trasfondo también y bueno la aventura básicamente es ir en poso a la torre de Babel y bueno aparece una serie de historias y básicamente es que se está acercando el desarrollo es que se acerca una especie de cometa a la tierra que no sabe muy bien qué es lo que es y bueno resulta que ese cometa es maligno básicamente es el mal ahí sí, sí viene transforma en monstruos a los seres humanos cada cierto tiempo aparece el cometa y la misión es acabar con el sí bueno y sobre todo había una cosa también bastante interesante en ese juego había unos puzles bastante desarrollados la verdad que había puzles bastante complicados en ese juego aunque luego ya han sacado otro juego pero para su época tenía unos puzles bastante complejos también sí, porque tú tenías que interactuar en función de los personajes que tenías tenías que hacer unas cosas u otras sinceramente un juego sinceramente creo que era Square el desarrollador también Square Enix sí, Square Enix es que en aquella época Square Enix hizo una serie de juegos del corte de Zelda que estaban bastante bien y de hecho este juego del que voy a hablar yo ahora en mi primera elección es también de esa compañía quizá el último juego que hicieron ya como RPG para Super NES y que sinceramente es mi juego favorito de los RPGs que he jugado aunque pues ya es antiguo es Terranigma y entonces Terranigma es un juego increíble es el juego que a mí me me introdujo a los RPG probablemente si a lo mejor quizá más tarde me hubieran enganchado al tema de los RPGs por otro motivo pero sinceramente Terranigma fue el que me hizo dar cuenta lo importante que puede ser una historia en un videojuego porque sinceramente el trasfondo la historia y todo este cómo se desarrolla el juego es increíble o sea me parece redondo totalmente la historia que tiene y bueno por ejemplo bueno también en base es un poco a la inversa o sea realmente no se trata de salvar el mundo se supone que el mundo ya está condenado y entonces el protagonista que es un poco trasto y demás hace un par de trastadas lo cual le llevan a tener que salir al mundo exterior y darse cuenta de que el planeta tierra como tal está muerto y entonces tiene que ir reviviendo razas primero los árboles bueno ir creando vida en el mundo devolviendo la vida al mundo y es bastante interesante porque plantea muchos dilemas plantea muchas situaciones dramáticas este recuerdo la situación por ejemplo en la resurrección esta de los animales y demás en el que por ejemplo está en una cueva oscuras con una pareja de animales y entonces que son como pareja y entonces te ordenan que te los comas y no sé qué es un poquito dramático hay que aclarar que es que el personaje viene de un de un mundo subterráneo de una especie de mundo subterráneo y tiene como habilidad puede hablar con los animales sí sí es que primero vas a hablar con las plantas con los animales y demás entonces es un proceso pero luego realmente te tienes que comer a Bambi es lo que quería decir eso es verdad eso es lo que quería decir es lo que quería decir que es lo que quería decir pero luego también tiene muchas situaciones muy dramáticas para no spoilear afortunadamente la tecnología nos ha brindado la oportunidad ahora mismo de tener emuladores y demás, entonces cualquier persona que le guste los RPG si le quiera dar una oportunidad yo creo que es digno de que lo busque y se lo descargue para jugar porque es sinceramente increíble y sinceramente me da la sensación de que un RPG básicamente es como un libro, es fundamental que la historia, que el guión y demás, la trama esté súper bien hilada, súper bien escrita para que te enganche básicamente lo que me hizo a mí ver en los RPGs es que para mí un RPG sin una historia redonda es un RPG insatisfactorio en todo sentido entonces luego también hablando ya de otro tipo de cosas también tenía un sistema de combate que estaba bastante bien porque se trataba de varios movimientos no era como por ejemplo Zelda Link to the Past que es otro juego que también es muy mítico lo que pasa es que Terranima me gusta más tenía un sistema de combate el cual te permitía con combinaciones de botones hacer movimientos distintos distintos tipos de ataque y eso está bastante bastante curioso el tema de las magias también y luego probablemente es una de las bandas sonoras que más me ha fascinado de todas tiene una banda sonora tremendamente buena vamos también Illusion of Time como el juego de Juana también tiene una banda sonora muy muy buena pero para mí Terranima tiene una variedad de temas que le aportan dramatismo tensión e incluso miedo de los RPGs y de los juegos que más he disfrutado en mi vida y lo he rejugado millones de veces Terranima así que nada vamos a pasar con el segundo juego de Paco a ver que nos trae yo es que voy a coger este de toda la lista que me he buscado porque otro que me encanta este es estilo plataformas y es también yo como me compré a Play 1 pues es lo que tenía y era el mítico Crash Bandico o sea que es un juego que era el primero que había visto yo de básicamente plataformas y saltando por todos lados por la pantalla en 3D o sea de poder ir entre las direcciones y además me encantaba el muñeco con esa sonrisa rara que tenía hecho ahí ¿qué tipo de animales Crash? ¿qué tipo de animales Crash? porque a mí nunca me ha quedado un bandicoot ¿es Crash Bandicoot? lo dicen claramente es un bandicoot es que no sé qué parte no entiendes demasiado humanoide para mi gusto bueno joder y eso que tú no vistas a su novia no pues si quieres luego luego hago un research no a ver pues básicamente la historia del muñequillo esto Crash Bandicoot hicieron una saga de tres o cuatro juegos ¿de acuerdo? que era de plataformas más luego otros de unos en coches y otros de tal que eso no me hicieron tanta gracia pero a mí los de plataformas de ir avanzando por la pantalla saltando tenía su gracia una especie de estilo Super Mario pero en 3D con el muñequillo este y lo mítico la mítica a mí me gusta mucho la mítica máscara sí, sí, sí a mí me gustaba la música y los sonidos que hacía el sonido ese que hacía cuando te los ponías ya va ahí de verdad sí entonces molaba un montón y para ir cogiendo pues en vez de monedas pues ahí coges manzanas y gemas y tu primer juego pues supuestamente lo que había pasado es que había el malvado Doctor Neo Cortex o algo así Doctor Neo que es como el Doctor Guero de Juanan pero pero en cabezón ¿sabes? una cosa así un muñeco cabezón feo y rapta a tu novia por cierto una cosa que los productores para los siguientes juegos lo quitaron no querían poner a la novia de Crash porque la diseñaron muy ¿cómo decirlo? con muchas curvas ah, vale luego la cambiaron luego la cambiaron por una niña o algo de eso o por la prima o algo de eso una hermana sí algo que pareciera más infantil si luego buscas si buscáis la imagen la novia de Crash la mujer medía como dos metros más que él y y su delantera era más grande que Crash aproximadamente así en proporción joder las proporciones lo tenía y el Crash el hombre tenía trabajo entonces bueno pues el Neo este el Doctor Neo este le rapta a la novia y este hombre pues se cabrea y tiene que ir avanzando por las islas avanzando haciendo los saltitos y las cosas y tiene un movimiento que es como dar un tornadito que te sirve para cargarte algunos bichos o lanzar ciertas cosas entonces vas a ir haciéndolo y luego te ayuda una especie como dice él una especie de espíritu o máscara que bueno rara que además mola un montón cada vez que coges porque suena ahí el S luego sí que buscamos el sonido porque no me acuerdo como era exactamente pero me molaba mogollón es un sonido más característico yo la verdad que creo que es un juego bastante dinámico y o sea muy divertido muy adictivo para jugar la verdad creo que esa fuera la clave un poco de juego yo no tuve oportunidad de jugarlo pero sí que recuerdo no sé si recordáis vosotros o la veréis bueno no estoy seguro había un programa en televisión que se llamaba sesión infantil donde había una tía que jugaba a un videojuego y llamaba a gente para decirle lo que tenía que hacer decía muévase adelante gírala izquierda no sé qué cosas así y entonces yo la mayoría de recuerdos que tengo de ese juego es de eso y la verdad es que me hacía especialmente gracia porque bueno era también de un tipo de estos de llamada telefónica te cobraban dinero y demás entonces la tipa muchas veces parecía que lo hacía puesta se tiraba por agujeros para que terminara no sé una cosa muy extraña y muy muy de esa época pero vamos increíble sí sí luego además el juego tenía una cosa una de las pantallas que más me gustaba pero porque es en plan está bien currado era una partida en la cual ibas por una pantalla en la cual el bicho este que te coges que supuestamente el la la máscara esa te ayuda que si te dan daño no te maten lo que hacía era iluminar la pantalla y cuando no los cogías no había luz entonces era en plan de se te ha acabado y además mola un montón porque estás escuchando pues las guillotinas que están pasando por ahí oyes a los voy a los bichos pero si no has cogido el cacharro porque se te ha olvidado pues no vas a ciego vas a ciego entonces molaba un montón porque yo llegué a un momento que ya me había viciado tanto como lo podía pasar sin luz ibas por ahí pin 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 saltando pero molábamos o sea en eso tenía mucha gracia porque la primera vez que lo jugabas y no sabías de que ibas a pantalla te grabas así como diciendo eh o sea se ha ido a negro la pantalla porque le ha pasado a mi consola se ha muerto pero tenía su gracia esa pantalla por ejemplo era un juego muy divertido yo creo que esa fue la clave de ese juego sinceramente vamos ya y el diseño de personajes vamos ya con la segunda lección de Juana a ver que que tienes y voy a pasar a los plataformas y voy a elegir un juego que para mi es muy mítico y es el AVE el AVE AVE Odyssey el Oddworld ajá si si es un juego de plataformas y que a mi siempre me ha parecido bastante no se con un es que no sabría explicar el argumento voy a decir de que trata para que sepáis un poco de que va es de estás en un mundo alienígena y perteneces a una raza que se llama los Mudokon y básicamente es una especie de de esclavo que trabaja en una especie de que trabaja en una especie de granjas donde fabrican estos cárnicos y bueno el personaje AVE que es el prota es uno de estos Mudokon que trabaja en la limpieza y bueno te explica un poco la historia de que extinguen animales ¿no? a base de crear pastelitos y productos de carne de ellos y un día descubre por accidente que el próximo producto que va a vender la empresa pues son los propios Mudokon es decir su raza ese soy yo me llamo AVE una vez fui el empleado del año ahora soy carne de matadero sí él lo descubre y escapa y básicamente de lo que trata el juego es de de huir de las granjas y y de paso rescatar a los trabajadores de de las fábricas a todos los que pueda claro sí y el el juego está muy bien porque mezcla aparte las escenas cinemáticas para la época estaban bastante logradas los personajes son bastante peculiares todos los que salen los malos los los bueno el EIF mismamente los o sea el trabajo que tiene gráfico el juego de diseño me parece excepcional y y tiene un humor negro el juego sí que que da una gracia muy especial la verdad es que es un juego que da mucho contraste porque sí que tiene muchos tonos de humor o que intentan incitarte a que te rías pero luego tiene cosas salvajemente tristes sobre todo cuando no o sea cuando masacran a cualquier este digamos a cualquier de los que tienes que rescatar ¿no? a cualquier este aliado de estos da bastante pena cuando se los cargan es bastante sangriento y es muy triste muchas cosas a las que pasa son muy tristes es un juego bastante digamos sangriento porque por ejemplo a lo mejor hay una fase en la que hay una picadora de carne que va de lado al lado y tú tienes que ir agachándote de pie o tienes que impedir que a los trabajadores que tienes que salvar pues se los lleve por delante o las minas cuando había minas sí o las minas es que es un montón de cosas el juego la verdad es que es espectacular la cantidad de de cosas de manera de morir que tiene realmente el concepto de juego el concepto de juego es brutal o sea del apartado de cómo a partir de una aventura o sea de un juego de aventuras y de plataformas te puede contar tantas cosas y te puede dar pie a tantas decisiones de decir he llegado muy lejos no tengo un punto para guardar y hay aquí alguien que debo rescatar pero es complicado si me muero tengo que volver otra vez atrás te da muchas te plantea muchas decisiones en las que a lo mejor te puedes sentir mal si pasas de la gente y cosas así ¿no? no hombre si pasas el juego tiene varios finales no sé si tenía dos creo que solo eran dos y de hecho dependía del número de los que saltaran ¿no? de los que salvabas según salvabas o no claro porque luego hacia el final del juego lo que te pasaba iba en consecuencia de los que habías salvado entonces pero bueno sí era un aliciente también y eso pero pero a mí en el momento me daba mucha pena cuando tenías que dejar a alguien morir yo intentaba no dejarlo pero era complicado no abandonar alguna gente decías joder es que me matan todo el rato en esta zona sí es que no no puedo avanzar es que esta parte no hombre y luego todavía Juanos no has dicho lo más mítico de ese juego que era el sonidito para porque podías poseer sí entre todas las varias cosas que podías hacer en el juego aparte de hablar porque es que una de las identidades del juego es que puedes interactuar con la gente a la que rescatas le dices hola sígueme bueno cuatro palabras ¿no? sí y tirarte un pedo también era ¿no? sí y una de las cosas que podías hacer era que podías poseer con el canto con un canto que tenía a los malos algunos de los malos que iban con una metralleta además y era bastante gracioso la verdad el tema ese de sí era muy gracioso porque tenías una serie de comandos para interactuar con Abe pero cuando poseías a un enemigo también tenías otra serie de comandos para interactuar sí por ejemplo era una de las cosas que siempre tenías que hacer era porque tú ibas con el tío poseído y a lo mejor te disparaban si se daban cuenta ¿no? entonces si había trabajadores en medio lo suyo era que dijeras cuidado ¿no? para que se agacharan y tú dispararas sobre su cabeza ¿sabes? para que nosotros cargara el juego está muy bien aparte del trasfondo que tiene también la mecánica en general del juego es muy peculiar y única yo creo que es un juegazo sinceramente voy a seguir con mi con mi elección este mi segunda elección es GoldenEye cambiando a los shooter porque GoldenEye es quizá el primer shooter que a mí me gustó me entró es un juego mitiquísimo o sea basado en la en la historia de GoldenEye de 007 de la película de Pierce Brosnan pues era el modo un jugador el modo campaña era muy bueno para su época era bastante bueno la acción mola mucho tenías una variedad de armas para utilizar bastante grande que molaba bastante de haberse añadido y no sé te daba una sensación de acción y tal que estaba bastante bien conseguida con ese trasfondo tenías tenías maneras de intentar ser más sigiloso más ruidoso tenías que cumplir objetivos que era muy importante depende de la dificultad que introdujeras tenías que conseguir desactivar armas minas o demás y estaba bastante bien en ese sentido y bueno pues este creo que es un juego que luego también multijugador dio mucho juego dio paso a mi juego al juego de al shooter que más horas le he echado en mi vida que es perfect dark de hecho es la misma compañía fue rare la que creó este juego y es un juego que vamos le habré echado horas he rejugado las misiones un montón de veces había muchos secretos así para descubrir y luego tenía la gracia esa de meter los chetos de meter los chetos y hacer por ejemplo que la gente se volviera cabezona y así no sé si era modo Donkey Kong o algo así podría ser sí modo DK que era bastante gracioso y le daba también vamos no sé para mí un juego mítico totalmente hay que decir que es el único y mejor juego sobre Jake Bond que hayan hecho nunca luego no ha sido capaz de hacer nada potable yo creo que la mayor virtud que tenía ese juego que luego lo cogieron para Perfer Dark que luego no lo han cogido otros tantos videojuegos de tiros era que tú puedes hacer la partida poner los bots que te dé la gana los robots estos para jugar con ellos pero podías hacer una partida si tú quieres no tomártela en serio o sea reírte como decías tú pues le voy a poner todos cabezones bajitos y vamos a jugar con cuchillos a lanzar solo cuchillos ¿sabes? y era en plan pero el multijugador era muy bueno tenía muchos alicientes o que las balas tengan pintura o yo que sé cosas de esas así súper raras entonces a mí tenía muchísimas gracias las horas que hemos echado además de que como no había internet te juntabas con tus amigos a jugar pero no para te juntabas con tus amigos a jugar las consolas no eran Nintendo 64 no tenía internet entonces tenías que juntarte con tres amigos y echarte una viciada para tres o cuatro colegas ahí estará iniciando y eso tenía muchísima gracia es decirlo ahí el puñequillo tenía y además las pantallas y el diseño de los personajes los piques en directo molaban mucho más la verdad sinceramente creo que se disfrutaba mucho más cuando podías reírte en la cara del otro cuando hacías cualquier cosa eso es un rato de los 90 que quizás echa un poco de menos a lo mejor ya pues la gente que es más más joven pues no creo que haya vivido eso y pasará olímpicamente de eso a lo mejor y de hecho a ver yo entiendo que para las que producen las consolas es más cómodo así y también para los que tienen la propia consola de los videojuegos es más cómodo así pero la gracia que tenía el oye quedamos en tu casa esta tarde y echamos un vicio tenía muchísima gracia eso si yo creo que era el concepto estaba bien además que no sé si os acordáis que era también muy novedoso eso de pues eso de enchufar tres mandos más a la consola y ponerte a jugar eso era bastante este novedoso y no sé tenía mucha gracia y mucho carisma la verdad el juego es pues obviamente es muy antiguo ya pero pero siempre tendrá un lugar en mi corazón porque este claro y tiene una de las pantallas de multijugador la de Facility ah si Facility que es de lo más recordado si si digamos que hay gente que lo ha o sea en otros juegos lo han vuelto a poner si lo han copiado para otros juegos esa tarde es mitiquísimo o sea a mí siempre me encantó tenía todo ese tipo de gracias de abrir y cerrar puertas cuando le dejabas encerrado te cierro la puerta en la cara claro cosas así era muy mítico así que nada vamos a pasar ya con el tercer juego de Paco a ver que que nos tienes uff estoy en un sinvivir no sé cuál elegir no no mira yo voy a ir a ver yo estoy aquí poniendo a los que más horas le he echado directamente hay otros muchos juegos que me gustan pero voy a poner a los que más horas le he echado y voy a poner uno de ordenador que obviamente puede ser el juego que más horas he echado en mi vida que es el Age of Empire el mítico el 2 el 1 el Conker el Conkeros en todos buenísimo todo y tenía muchísima gracia el Age of Empire si hay alguien que no sabe qué juego es que se salga de este podcast ahora mismo no 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 a ver básicamente pues es un juego de estrategia en el cual tú te pides una civilización ya sea pues no sé la orden como era por ejemplo los ingleses o te podías pedir Japón o persas o Japón y cada uno pues tiene los vikingos todo el mundo tiene los vikingos estaba Japón y los vikingos si podías hacer una mezcla o Persia y te sacabas ahí de todo o los los francos no era como era los francos que no eran francos eran los francos o la orden teutónica ibas ahí con tus caballeros de la orden teutónica o con los catafractos entonces tiene gracia porque es un juego de estrategia y coge cosas históricas que más o menos está bastante bien bueno depende más o menos tenía la mítica la mítica campaña de William Wallace exacto la mítica campaña de William Wallace entonces bueno pues tenías tus unidades de caballería y tenías que primero conseguir suministros madera oro piedra alimentos madera alimento macho alimento principal con oro se puede hacer todo entonces pues tenía bastante gracia ¿no? porque primero claro tenías que andar cultivando con tus aldeanos haciendo ahí cultivando o talando madera o haciendo unas minas y protegiendo de que no viniera algún alma incivilizada de otro lado a matarte a los tuyos y entonces tenía bastante gracia y te hacías tus castillos tus torres luego ya cuando eras muy pro avanzando de edad tienes que avanzar las edades por eso también el juego se llamaba la era ¿no? Hitch of Empire pues tenías que avanzar desde la edad no me acuerdo que edad era la edad es como una alta edad media hasta una baja edad media alta edad media hasta edad imperial creo que era ¿no? Hitch of Empire 2 si la última se llamaba edad imperial me acuerdo si pero vamos básicamente por tecnologías y cosas de esas sería como eso como una alta edad media hasta la baja edad media más o menos si si esos años y tenía bastante subgracias tú ibas a ir con tu chungo nu pedían los chinos a los 50 mil fechas o luego con los trucos con los genízaros que ibas a ir fusilando a todo el mundo si que tenía bastante carisma y además con el mítico sonido de los monjes que ese ese sonido el del uno el wololo el wololo en el dos era más este como un sonido más un canto gregoriano un canto pero venía a ser el mismo un poquito retocado tenía mucha gracia el poder este convertir a tu religión a un elefante persa tú tenías eras un inglés y te venías a ir a joder y te convertías a uno y molaba decir soy un inglés y tengo un elefante tenía bastante gracia y luego la típica que siempre podías hacer de masacrar a tus aldeanos o arrinconarlos a todos solo para sádicos sí a ver luego podía haber y luego la típica jugada que yo siempre hacía que por eso siempre digo yo que teniendo oro no te hacía falta nada más era comerciar y te cargas un enemigo salvo el mercado suyo y comerciabas con él o sea tú le habías matado no había nada nada más que solo quedaba su mercado tú tenías ahí tu comercio con él y tú ganabas oro con ello entonces ya era en plan de que se acabe el resto de recursos que me da igual sí el comercio además tenía este molaba tenía el mítico comando de dame oro y cosas así sí podías recursos a tus aliados y demás estaba bien estaba muy bien porque estaba completo el tema de tener que ir avanzando por edades la carrera por el desarrollo era muy importante porque si te quedabas en una edad más atrasada que los demás los demás te podían sacar tropas mucho mejores y joderte la vida y luego pues todo el tema de las batallas que molaba mucho y los muñecos pegándose era bastante guay para su época la animación ahí yo creo que ya el quedarte con los soniditos de cada es que como hemos dicho como el del monje o como los aldeanos cuando te pedías ahí te pedían los españoles ya la expansión del 2 ahí que ya tenía su carisma sí ahí diciendo ahí Santiago Santiago sí molaba tenía eso son detalles que luego te hacían bastante gracia a mí yo me partía culo sí es un juego además que ha inspirado muchos otros juegos de estrategia después y sinceramente creo que todos los amantes de juegos de estrategia de los 90 han jugado ese juego al 1 al 2 incluso a la expansión y pues nada vamos con la tercera elección de Juana a ver que has elegido pues me voy al PC me paso a PC y voy a hablar de un juego que está ya en los anales de la historia y es el Half-Life 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 y es ese shooter que salió ya muy a finales de los 90 en el 98 lo sacaron y bueno trata de las aventuras de un un bueno un profesor un científico que nunca habla típico héroe mudo tan habitual en el mundo de los videojuegos sí todo el mundo habla menos él sí de hecho en la versión de doblaje española todo el mundo habla con la misma voz podríamos decir y bueno la aventura de este tipo estás en un laboratorio de investigación donde han encontrado una unos digamos elementos extraterrestres y bueno tú llegas se está haciendo un experimento y la lían se lía bueno se lía empieza a haber explosiones empiezan a aparecer alienígenas por todas partes y te encuentras pues bueno con el objetivo de escapar a toda costa y es un juego que está muy bien porque además tiene un argumento bastante misterioso porque sí se ha producido una catástrofe pero no sabes por qué los alienígenas no saben dónde vienen luego te vas un poco como poco a poco sabiendo un poco más de la historia pero tiene así un rollo digamos misterioso que bueno que lo hace muy interesante y bueno es un sute pues espectacular en el yo creo que para la época técnicamente me pareció muy bueno sobre todo el tema de las armas el tema de porque tienes desde armas comunes armas experimentales también tienes extraterrestres eran muy cachondos me acuerdo unos bichos bomba que llegaba un momento del juego puedes coger que los tirabas y buscaban al enemigo y explotaban con él lo malo era cuando no encontras al enemigo se daban la vuelta y iban a por ti y bueno pues lo dicho básicamente tenía niveles de intentar escapar del búquer de Black Mesa tenía también muchos niveles a lo mejor de sangre y tal yo creo que también el juego de estos que estaba un poquito censurado en plan que ponían la sangre verde en algunos países y cosas de esas sí sí no bueno es que a ver bueno había gente que explotaba ¿no? directamente ¿por qué no? sí o sea tú por ejemplo bueno hay que decir que una de las identidades del juego es cómo es posible que en un juego de tiros una palanca sea tan famosa porque el arma más característica no te iba a decir es la palanca es la mítica palanca con la que golpeas a los científicos cajas enemigos y todo lo que haga falta en mi caso era mi pasión el juego era y bueno y es sigue sigue está disponible es bastante sangriento y tiene muchas cosas míticas el juego hay toda una digamos gente aficionada que ha hecho hasta remakes de personajes que salen en el juego han hecho yo sé mods hay un cojón de mods vamos y también es un juego que tiene mucha liga creo que es una cosa porque Hardlight tuvo su vida y demás la compañía que lo tiene creo que es el juego probablemente que más plegarías para que se haga un nuevo juego en la actualidad una tercera parte si una tercera parte pues creo que es el juego que más plegarías tiene probablemente pero sin embargo a diferencia de otros como Senmoon por ejemplo que va a tener este remake Final Fantasy 7 que va a tener remake este año un montón de bueno de juegos que van a tener remake por alguna razón han dejado no sé no parece que esté muy movido ese tema de hay muchas especulaciones y no sobra nunca el típico foro en el que me he colado he hackeado el correo de la compañía y han dicho que van a sacar Half-Life 3 y es que está confirmado que sale para ello que viene yo no sé que ganó con eso que se da mucho yo la verdad es que creo que bueno si habéis jugado a la saga yo creo que el motivo por el cual es mi propia especulación no sacan otro nuevo es porque no saben cómo continuar la historia porque luego ya en los siguientes subcapítulos y expansiones que han sacado me parece razón suficientemente razonable para no sacar una tercera parte si no sabes cómo continuar la historia no la vas porque porque vas sí pero desde luego que y seamos sinceros cuando ha limitado eso a alguien a no hacer una siguiente parte porque el guión sea difícil hacer porque tienen cariño el juego hay que preguntarse a los que lo han hecho es que es cierto que resulta extraño que no hayan intentado explotarlo también tiene mucho peligro tiene mucho peligro porque en todos los casos de remakes y muchas veces ya con las secuelas vamos hay un montón de juegos que ya tienen un montón de secuelas que tuvieron su origen en los 90 hay muchas críticas a muchos juegos de esos y el hacer un juego de esos creo que siempre implica que alguien te vaya a criticar y que te van a poner verde entonces hay muchas compañías que solamente para no manchar su imagen y no ser acosados totalmente es que como hemos dicho siempre la nostalgia es muy peligrosa para bien o para mal totalmente hombre está claro que si sacaran un tercer juego fuera como fuera iba a ser un bombazo pero del común yo creo que sí que sería pero obviamente crítico va a haber siempre es que siempre va a haber alguien que se lo compre y diga esto que como la cagues un pelín más de lo normal o sea hay mucho mito que te quemaría y bueno por energía o algo para acabar quiero mencionar que de Hard Life el mítico el mod más mítico que tiene que no tiene nada que ver con el propio juego y es el Counter Strike o sea no se puede hablar de una cosa yo creo sin mencionar la otra y es ese ese pepino de su tema Counter Strike yo creo que es como los Simpsons básicamente creo que el Counter Strike va a estar siempre en el mundo es que es como vamos increíble pero sí hombre tiene su lógica este vamos a ver ya con mi tercera elección yo para este caso también he querido es cierto que no me he movido de Nintendo ni lo voy a hacer porque para mí Nintendo significa los 90 para mí mi experiencia personal aunque he jugado mucho juegos de la Play Finals y demás pero para mí Nintendo tiene demasiado de los 90 y para mi tercera elección he elegido uno que está rozando el límite que es el 99 y es Super Smash Bros que es para mí el juego de lucha perfecto o sea para mí no ha existido o sea yo he jugado un montón de juegos de lucha nunca habrá un juego de lucha que me guste más que Smash Bros probablemente porque tiene todos los personajes míticos de Nintendo este luego ya pues este a partir ya de las ediciones que hicieron más recientes incluyeron ya juegos de más compañías y demás lo cual es brutal y se aprecia mucho pero para mí el concepto del juego fue tan divertido y le eché tantas horas que me parece espectacular el concepto de que Link pueda luchar contra Mario que esté Yoshi que esté Donkey Kong que esté no sé qué bueno es que era súper divertido es otro juego que te juntas con tus amigos esta edición de Nintendo 64 y yo no sé las horas que pudimos echar a ese juego sinceramente es incalculable totalmente pues no sé si la consola lo calcularía pero vamos he metido ahora muestras en vuestra casa jugando al juego vamos brutalmente sí sí a cada edición del juego sí pero yo creo que más la gracia del juego a tu acusación de decir que es el mejor juego de lucha no 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 para mí para mí obviamente para mí es el juego de lucha perfecto por divertido no sé no sé si será el mejor juego de lucha pero yo creo que es el que puede aportar más diversión sí sí a ver porque los juegos de lucha hay que digamos demasiado picado se juega yo creo con mucha tensión a ver el más divertido y loco sí 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 es el más bros probablemente o sea porque el concepto no es solamente el concepto de la lucha sino en plan de es que me puedo estar pegando contigo pero es que atrás hay otros dos que me quieren pegar a ver cómo lo hago sí sí es que no es un juego de lucha y además exactamente es un poco es más de broma para irte un rato para hacer la gracia no es un juego de lucha tradicional no es un juego de lucha de eso de ir bajando la barra de vida del otro es un juego de lucha de echar del escenario a otro a los demás jugadores y eso no sé es como como que te crea una tensión constante hasta que se acaba el tiempo yo me acuerdo que era trepidante hasta que se acaba el tiempo estar luchando hasta el último segundo para ganar era tremendo estar ahí aguantando o lo típico en plan tú eres el que más daño tiene y de repente todo el mundo te quiere antes en el resto de la partida o en el resto del tiempo nadie te ha hecho ni puto caso y estabas tú ahí y de repente ahora todo el mundo va por ti y tú vas esquivando a uno a otro a otro y dices a todos no os puedo esquivar a mí sobre todo me gusta mucho también por la variedad de personajes aunque en su origen eran todos de Nintendo y demás era muy carismático pues eso ver Pokémon con Super Mario con tal que no sé qué luego tenía esa gracia también de desbloquear personajes también que molaba mucho cuando te pasabas este el modo campaña por así decirlo contra la Master Hunt también que era muy muy mítica que luego te apareciera por ejemplo Luigi y dijera ha aparecido un nuevo no sé tienes un reto de un nuevo luchador no sé qué y tenías que pelear con él y demás tenía cosas muy muy graciosas tío y mezclaba pues bandas sonoras de todos los juegos escenarios bastante quedaban bastante diversión la verdad y no sé no sé yo creo que para mí es un juego tremendo tremendamente divertido y de multijugadores este de los que más horas le he echado fácilmente luego ya pues este ya con las ediciones de Gamecube de Wii de Wii U y demás pues han sacado ya muchos personajes en la 3DS por ejemplo y ahora mismo también está interesante porque porque ya han incluido personajes por ejemplo ha habido una edición en la que estuvo Snake de Metal Gear estuvo ahora está Cloud por ejemplo de Final Fantasy ahora también está Ryu o sea que ya por ejemplo ya está muy allá y sinceramente también es inteligente por su parte el ir sacando DLCs con luchadores porque hay mucha gente que solamente por un luchador se lo va a comprar y es así sí amplias a que no solamente oye pues a mí no me parece pedirme Mario me parece un fontanero con bigote borracho no me hace ilusión no pero todos sabemos que lo más mítico era pedirse al mono y tirarte con alguien ¿sabes? lo más mítico lo más mítico era utilizar este porque además podías cambiar los modos de lucha hacer que todo el mundo fuera pequeño o gigante y lo más mítico yo creo que era poner cuatro monos gigantes en un escenario pequeño por ejemplo no hay espacio para tanto mono cuando ponías cuatro Donkey Kongs ahí este en un escenario pequeño era diversión seguro era muy divertido y además era ya en ese o era posterior en el que podías construir que podías construir podías construir escenarios este no lo tenía ¿no? no, el de 64 no tenía ese tipo de cosas porque es el más básico y aunque introdujo muchas novedades para su época pues no tenía luego ya pues fueron incluyendo más cosas el tema de de los coleccionables luego tuvo más importancia pero esta es una de las cosas buenas que es volviendo un poco como ha dicho antes lo de GoldenEye a la gracia que tenía tener cuatro mandos y es decir vamos a quedar a jugar ¿sabes? ese juego se basaba y se basa en esa gracia que más que un juego de lucha es un juego de batalla porque es una batalla campal sí, sí sí, sin orden y concierto aquí yo recuerdo muchísimas veces jugando nosotros este llorar de la risa por las situaciones tan tan cómicas que se daban durante algunas peleas ¿no? y estaba muy bien el pique el pique en directo era muy bueno los comentarios mientras jugabas eran muy buenos también pero bueno este yo no sé si queréis este podemos hacer alguna mención especial si queréis a mí no me gustaría pues este mencionar a Zelda Link to the Past porque bueno aunque ya lo hemos dejado caer pues sinceramente no lo he elegido como mi juego favorito de RPG de los 90 porque este Terranigma fue mucho para mí pero Zelda es el origen de casi todo es un juego que tiene muchísimas referencias y bueno yo creo que la saga Zelda también está muy presente en los 90 no solamente con ese juego si con Zelda Zelda Ocarina obviamente también es otro juego que marca una época es que para mí son dos juegos míticos en una misma década o sea es que son son un pedazo de juego los dos si con bandas sonoras increíbles y demás así que yo lo siento mucho pero tengo que coger y meter un juego que a mí me tiene mucha gracia que es el Tomb Raider que es algo que luego ha evolucionado a muchos juegos que le han seguido un poco la gracia y oye al fin y al cabo tenía bastante gracia pedirte a la a la mujer esta a Lara Croft a Lara Croft ¿sabes? pegando botes por ahí además sí esos pechotes cuadrados esos sí que eran duros como ropa qué gráficas pero tiene mucha gracia que en el Tomb Raider 2 ella misma se va a duchar y te pega un tiro antes de que vayas a verla ojo eh don't you think don't you think you've seen enough de juego Final Fantasy Final Fantasy por descontado pero a mí por ejemplo Metal Gear Solid ese juego vamos no lo he mencionado por sí bueno es que hemos tenido que acotar hay que acotar ya podemos hacer un especial sobre a lo mejor algunas determinadas sagas pero hay que acotar porque bueno estos son los juegos que más nos han que han significado más para nosotros cualquiera que vea el podcast y quieras dejar un comentario con sus tres elecciones hacer tres elecciones sobre los juegos de los 90 es complicadísimo entonces uno seguía por lo sentimental y aunque haya habido grandes juegos objetivamente pues te los tienes que dejar un poco aparte y sí no yo creo que es eso y no sé si Juanan tenías una reflexión así también sobre los 90 y demás también sí no que yo creo que es la mejor era y eso que porque ya llevamos ya llevamos dos décadas realmente del boom de los videojuegos aunque en los 80 también lo sabía pero que es en consola realmente es ahora y sino yo me he dado cuenta de que en los 90 han nacido todas las sagas que luego posteriormente han tenido y siguen teniendo éxito sí y es que vamos desde los Fallout y el del Scroll por ejemplo pues ya no Mario ¿no? que es el que te ha hecho los Metal Gear los Metal Gear también ese ha probado posiciones y no se le puede quitar bueno los Finals tienen más origen más antiguo pero por ejemplo el boom que tuvo Final Fantasy 7 fue el que dio el super subidón a la sala pero incluso los más antiguos en los 90 han nacido Final Fantasy o sea que es que son unos juegos que pero a ver de todos los que hemos dicho hoy la mayoría de los míos por ejemplo la mayoría tienen continuación sí yo por ejemplo de los míos solamente Smart Bros tiene continuación cosa que no sé si agradezco o no porque por ejemplo si a mí o sea por ejemplo no tendría sentido hacer un Terra Enigma 2 no tendría ningún sentido hacerlo pero pero hacer un remake por ejemplo sería no te voy a decir que nunca que nunca se me haya pasado por la cabeza y que no sea un sueño de estos que digan hostia cómo me molaría jugar este juego con una consola actual o con un PC actual pero luego dices hostia es como lo Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 va a hacer el remake ya veremos qué pasa con el remake de Final Fantasy 7 pero hostia yo me tomo lo peor claro nunca sabes yo creo que es un juego que probablemente queramos jugar casi todos pero que no sabes qué va a pasar exactamente y no sabes si te va a hacer demasiada gracia el que cambien cosas del juego entonces quizá hay sagas que haya habido muchas secuelas que tienen origen del 90 eso tiene mucho sentido porque hubo muchas grandes ideas en los 90 para videojuegos pero que vayan más allá pues no sé eso siempre tiene un doble filo yo supongo una cosa ¿para qué lo tocas si estaba bien? claro no toques al juego coño hay que tocar que no hay que tocar voy a corregir una errata Final Fantasy nació en los 80 claro pero Final Fantasy 7 es el que realmente dio el boom igual que igual que realmente Mario en ese juego de los barriles que no me acuerdo cómo se llamó ese juego bueno Mario y el mono hijo de puta que te tiraba con una princesa que está allá arriba en fin eso también era muy feo pues no sé si queréis apuntar alguna cosa más para finalizar yo creo que bueno ya podemos hacer en algún momento ya dado que nos gusta mucho el tema de los videojuegos y que muchas veces nos cuesta abordarlo pero queremos hacerlo pues ya haremos algún especial sobre alguna saga o haremos algún otro tema podemos seguir con la década de los 2000 o hablar un poco ya de más actualidad pero bueno yo creo que ha estado bien como digo dejarnos en los comentarios si alguien quiere sus tres elecciones animo a que la gente se ponga a prueba en ese sentido y nada hasta aquí el programa número 8 del podcast de Hora del Saqueo y nos vemos en el próximo adiós pero está bien joder está bien pero mira mira Paco por lo menos Paco no se queda con el reciclaje Paco se queda con los de lanzar un poco de Tornado que nos carga y nos vemos que la de Tornado se queda se queda la de Tornado que nos queda de Tornado